Bien, 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 y entonces introducimos el concepto de restar a un primer polinomio que le vamos a llamar minuendo en este caso más 7t menos 9y cuadrado menos 3a le vamos a quitar otro polinomio que le vamos a llamar sustraendo y el acto de quitar, el acto de restar está indicado por este signo y todo lo que vamos a quitar está encerrado entre paréntesis entonces lo que está encerrado entre paréntesis es el sustraendo Bien, 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 y entonces la novedad de esta operación es que al sustraendo le tenemos que cambiar signo esto obedece a una operación entre signos entre el signo que está afuera y los signos que están adentro esto se puede abreviar simplemente cambiándole signo al sustraendo pero la operación era menos por menos nos da más menos por más nos da menos y menos por menos nos da más y los términos salen así esta sería la primera etapa novedosa en esta operación bien, entonces ahora que ya tenemos nuestro material arreglado nos pasamos a la siguiente etapa que es la de operar entonces el minuendo lo trasladamos sin cambio a la siguiente etapa mientras que el sustraendo ya con signos cambiados lo vamos a arreglar debajo del minuendo entonces T con la T Y cuadrado con Y cuadrado y A con A eso es lo que tenemos ahora en la siguiente etapa bien, y ahora que ya tenemos los materiales arreglados tenemos la operación más 7 más 6 nos da más 13 T menos 9 más 6 nos da menos 3 Y cuadrado y menos 3 menos 5 nos da menos 8 A esta sería la respuesta de la resta esto es muy sencillo y es lo que nos espera hacer esta semana ¡Gracias!